Amigos de Mexicali, soy Pepe Aguilar y los saludo con mucho cariño, especialmente en esta ocasión que, bueno, pues Televisa Mexicali está de manteles largos. Los felicito de todo corazón. Antes de que yo naciera y ustedes ya existían, por supuesto, pero han estado, desde que me acuerdo, en la vida de la familia Aguilar. Les agradezco mucho por su cariño hacia mi padre, hacia mi madre, hacia mí, desde que estoy como solista. Y bueno, muchísimas felicidades, un saludo muy cariñoso a todos los amigos que tenemos en Mexicali, que son muchísimos.